Bueno, 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 lo que me acaban de pasar, la verdad es que pinta muy bien y por eso rápidamente acabo de preparar mi grandísimo setup que ya sabéis que está formado por un móvil, una caja que sujeta al móvil y una gran caja que lo sujeta todo, eh, sí, grandísimo nivel. Me han pasado una cosilla muy interesante que trata de lo siguiente, tenemos que votar al mejor titular, tenemos que votar al peor titular y a nuestro titular favorito de cada uno de los 30 equipos de la NBA, oye, creo que se nos presenta una cosa bien interesante y arrancamos con los Boston Celtics, Kemba Walker, Jalen Brown, Gordon Hayward, Tatum y Daniel Taze, a ver, uff, mejor titular, mejor titular, la cosa estaría entre Kemba y Jason Tatum, ambos han sido All-Star, me voy a quedar con Jason Tatum como peor titular. Eh, lo siento por descarte, no tengo nada en contra de Daniel Taze, me gusta porque hace su tarea y ha tenido buenos partidos, alguna buena actuación ahí, sorprendente, lo siento, Daniel Taze, te voto como peor titular y como jugador favorito voy a ir, creo que con el mismo jugador que antes, con Jason Tatum, por cierto, dejadme aquí en la sección de comentarios vuestras decisiones y vamos a ver en cuantas hemos coincidido. Tenemos a Oklahoma City Thunder, Chris Paul, Shea Gilgus Alexander, tenemos a Dort, tenemos a Galinari y a Steven Adams. Eh, como mejor titular Chris Paul, como peor titular, uff, por descarte, lo siento Dort, lo siento, te voy a echar fuera. Y como jugador favorito, el mismísimo Chris Paul, que me encantaría verlo algún año con el anillo, pero cada día que pasa, pues sus opciones se van reduciendo considerablemente. Cleveland Cavaliers, Darius Garland, Colin Sexton, Seth Yosman, Kevin Love y André Dramon, mejor titular. Pues vamos a ir con Colin Sexton, más de 20 puntos por partido, experimentando un buen crecimiento, líder anotador de este año en Cleveland, como peor titular, peor titular. Love no puede ser, que te sigue ahí con sus 17 puntos, Dramon tampoco, el mejor reboteador de la NBA, entre Garland y Osman, Garland y Osman. Mira, lo siento, voy a decir adiós a Sid Yosman, 11 puntitos, y jugador favorito, pues Colin Sexton, ese carácter, esa guerra que tiene, ¿no?, que proporciona sobre la pista, de darlo todo. New Orleans Pelicans, buah, interesante también, un equipo, un quinteto jovencito, con perlas, ahí todavía por pulir. Longeville, Holiday, Ingram, Zion Williamson y Derrick Favors, mejor titular. Voy a hacerlo en base a lo que hemos visto este año, voy a decirte Brandon Ingram, pero si Zion Williamson hubiese jugado desde el primer día, lo sería Zion Williamson. Y Zion, que ya jugará desde el primer día, en la próxima campaña, se convertirá en el verdadero jugador franquicia. Como peor titular, Derrick Favors, Derrick Favors, Lonzo, me parece un jugador que algún año será All-Star, Holiday, no tengo que deciros nada de nada, un jugador ya consolidado, Ingram, All-Star, no, Derrick Favors. Y como jugador favorito, pues, Zion Williamson. Sí, Toronto Raptors, actuales campeones, Kyle Lowry, Fred Van Vliet, Pascal Siakam, no, perdón, Kyle Lowry, Fred Van Vliet, Ocean Unobi, que me lo he saltado, Pascal Siakam y Marc Gasol. Como mejor titular, Pascal Siakam, All-Star, 23,4 puntos aproximadamente, y haciendo lo que quiere en la pista, como peor titular. Pues, mira, lo siento, Ocean Unobi, que eso te sirva como motivación para seguir trabajando, pero es que mira qué nombres tienes alrededor, ¿no? Y como jugador favorito, me tira mucho Kyle Lowry, siempre lo he defendido, pero voy a ir con Marc Gasol, que veremos que le deparará su futuro, ¿eh? Se le termina el contrato de las Mavericks. Duka Doncic, tenemos a Tim Hardaway, a Finney Smith, a Powell y a Porzingis. Bueno, estoy viendo que aquí ponen los quintetos que quieren, ¿no? Aunque es cierto que a lo largo de la campaña, pues, han tenido variaciones, y es difícil. Bueno, es que no existe un quinteto fijo, sí o sí. En base a esto, mejor titular, Luka Doncic, peor titular. Eh, Porzingis seguro que no. Hardaway tampoco, que ha estado con 16 puntos. Y, pues, estaría entre Powell y Finney Smith. Voy a decirte Finney Smith por decirte algo, y jugador favorito, obviamente. Luka Doncic. Veremos aquí la división Doncic por Singis, ¿eh? ¿Qué porcentaje tenemos? O tal vez alguien dice a Hardaway. Podría ser Brooklyn Nets. ¡Ole, alegría! ¡Ole! Aquí ya están haciendo... Venga, ponemos a Kevin Durant, que ni ha jugado. Pero bueno, va, me parece bien el reto. Kyrie Irving, Lever, Joe Harris, Durant y DeAndre Jordan. Piensan un momento en este quinteto, siempre y cuando logren renovar a Joe Harris. La verdad es que asusta, y sinceramente, yo creo que tienen opciones de convertirse en campeones como mejor titular. Aunque no haya jugado nada, pues, Kevin Durant, no, tenemos que pensar eso. Volverá bien como peor titular. Y Lever no lo puedo echar fuera, 17 puntos. Joe Harris tampoco, 13, buena muñequita. DeAndre Jordan, me duele, ¿eh? DeAndre Jordan es un jugador interior. Me encantan los interiores que son ahí más clásicos, que no se dedican a lanzar. DeAndre Jordan no es porque no quiera. Es que no puede, tiene una muñeca de madera. Voy a echar fuera de Andre Jordan. Y como jugador favorito. Mira, por ese recuerdo en Cleveland Cavaliers, voy con Kyrie Irving, Golden State Warriors, Curry, Klay Thompson, Wiggins, Draymond Green y Marquise Chris. Muy bien. Curry apenas ha jugado, Klay Thompson ni ha jugado. Wiggins acaba de llegar hace dos días, Draymond Green también, con problemas de lesiones. Y el único... A ver, si nos basamos en esta campaña, el mejor titular tendría que ser Marquise Chris. Pero no, voy a decirte Stephen Curry como peor titular. Irónicamente, lo siento Marquise Chris, te voy a echar fuera. Mira cómo estás rodeado, ¿no? Por futuros Hall of Fame menos Wiggins. Y... Bueno, y Draymond Green, bueno, todavía tiene que seguir trabajando. Y como jugador favorito, para mí, Klay Thompson. Muchos diréis, Curry, yo soy un enamorado loco de Klay Thompson. Detroit Pistons. Derrick Rose, que ha sido sexto hombre, apenas ha sido titular, pero lo ponemos claro que sí. Luke Kenner. Ahora, encontramos luego aquí a Tony Snell, a Blake Griffin y a Christian Wood. A ver, como mejor titular, si me pones a Rose, voy a decirte a Rose. Aunque, ojo, Griffin. Griffin, si vuelve bien, tendrá ese estatus de jugador franquicia. La gente nos recuerda al bueno de Blake Griffin en Detroit. Como peor titular. Wood no, no lo podemos quitar a Wood, que también está pendiente de esa renovación, ¿eh? Y ojo, porque vendrá un equipo que le pagará más pasta y Detroit dirá, ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos o lo dejamos escapar? Voy a decirte peor titular, Snell. Y como jugador favorito, Derrick Rose. San Antonio Spurs. De John Tim Murray. Brim Forbes. De Mar de Rosan. La Marcos Aldrich. Y Trey Lyles. Mejor titular. De Mar de Rosan. 22 puntos. 5 rebotes. 5 asistencias. Peor titular. Trey Lyles. Por descarte. Lo siento. Trey Lyles. Y jugador favorito. Aquí sí. Un interior. La Marcos Aldrich. El rey ahí en esa... Bueno, posteando, ¿no? De espaldas. Girándose con ese tirito. Haciendo las fintas. La Marcos Aldrich. A ver si se va a Portland para terminar eso. Que no pudo terminar con Damian Lillard. Me refiero a ganar el anillo. Pero no lo van a ganar juntos. Ni separados, lamentablemente. O sí. Bueno, yo qué sé. El tiempo lo dirá. Nunca se sabe. Nunca se sabe en la NBA. O sea, Milwaukee Bucks. Eric Bledsoe. Perdón. Wesley Matthews. Chris Middleton ante Tocumpo. Y Brooke López. Veremos si este año ya pueden conseguir todos ese anillo. Como jugador mejor titular. Giannis ante Tocumpo. Lógicamente como peor titular. Pues voy a ir con Wesley Matthews. Aunque ya sabes que tiene esa muñequita bastante interesante. Y como jugador favorito, en mi caso, Giannis ante Tocumpo. A ver cuántos no dicen ante Tocumpo. Será curioso. Déjame un comentario. Houston Rockets, Russell Westbrook, James Harden, Daniel House, Robert Covington y PJ Tucker. Mejor titular. James Harden, peor titular. A ver, Covington ha jugado poco. Pero lo poco que ha jugado ha tenido gran impacto. PJ Tucker, un pivot de metro 96. Oye, a mí me tiré loco. Lo siento, Daniel House, que está con más de 10 puntos. 3&D, interesante. Lo siento, Daniel House, expulsado. Y como jugador favorito, me quedo con James Harden. Seguimos con Atlanta Hawks. Ray Young, Kevin Hurtard, The Andre Hunter, Sean Collins y Clint Capel. Mejor titular, Trey Young. All-Star, sin ninguna discusión. Pior titular. Voy a estar entre Hunter y Hurtard. Capela. Ah, lo han puesto Capela. No había caído. No ha jugado ni ha debutado. Y ya lo ponen. Vale, acabo de caer. No, Capela volverá bien. Lo voy a quitar a Kevin Hurtard. Y como jugador favorito, Trey Young. Sí, ¿no? Yo creo que está bastante bien. Los Ángeles Lakers. Avery Bradley, Danny Green, LeBron James. Acompañado de Anthony Davis y de Jabal McGee. Mejor titular, LeBron James. Rápidamente, peor titular. A ver, te voy a decir Jabal McGee, pero la decisión que más dolor me da, ¿no? Siempre digo que Jabal McGee es mucho más que ese meme. En Warriors era importante, en Lakers ha sido muy importante. Te aporta defensa. Siempre está ahí presente, ¿no? Bajando a Lee Ops. No se valora lo suficiente a este jugador. Pero no puedo quitar ni a Bradley, a Avery Bradley, ni a Danny Green. Por lo tanto, sintiéndolo mucho, Jabal McGee fuera. Y jugador favorito, pues, LeBron James. Filadelfia 76ers, Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford y Joel Embiid. Vale. Como mejor titular. A ver, Joel Embiid ha jugado pocos partidos, ¿no? No lo voy a tener en cuenta. Estaré entre Tobias Harris y Ben Simmons. Poca, bueno, Tobias Harris máximo anotador. Poca diferencia entre ambos. Te voy a decir Ben Simmons, va, que abarca más dimensiones del juego. Como peor titular. Muchos dirán Al Horford. Lo entiendo, ¿no? Al final no ha cumplido con las expectativas. Ese proyecto no ha terminado de funcionar del todo. Pero voy a confiar en el Al Horford de los play-offs. Voy a confiar en que Al Horford, por ese motivo no voy a echar Al Horford. Voy a confiar en que Horford en play-off va a ser importante. Por lo tanto, lo siento, Josh Richardson, te echo. Y como jugador favorito, Joel Embiid. Un interior moderno, pero también clásico. Tiene esas dos dimensiones, esas dos características, esos dos lados que a mí tanto me gusta. Especialmente el clásico. Más pivots clásicos, por favor. Los Ángeles Clippers, Patrick Beverly, Paul George, Kawhi Leonard, Marcos Morris, A.P. Zubac, ¿eh? Otro quinteto que causa ahí un gran terremoto. Madre mía, cuando se pongan serios en play-off. No quiero jugar contra ellos. Mejor titular, Kawhi Leonard. Peor titular, por descarte Zubac. Y favorito, yo Kawhi Leonard. Muchos dirán Paul George, incluso Patrick Beverly, que es un jugador que sí, le puede caer mal, ¿no? Cuando juegas contra él, pero le vas cogiendo cariño. Pero yo voy con Kawhi Leonard. Charlotte Hornets, D.Bonte, Graham, Rozier, Bridges, P.C. Washington y Zeller. ¡Uf! Como mejor titular, D.Bonte, Graham, que también será mi favorito, ya os lo adelanto. Pero antes tenemos que expulsar a uno, el peor, el peor titular, entre P.C. Washington o Zeller. Voy a decirte Zeller, aunque decisión complicada. Zeller, 11 puntitos. No me disgusta, este jugador no me disgusta, sinceramente. Zeller fuera y como jugador favorito, uno del que tendré la camiseta algún día. Espero D.Bonte, Graham, por Lanty Blazers. Damian Lillard, C.J. McCollum, Trevor Ariza, Carmelo Anthony y Hassan Whiteside. Titular, mejor titular, Damian Lillard, que tuvo una rachita en esta campaña maravillosa, que lo situaba ahí en la carrera para el MVP. Peor titular. C.J. no lo puede expulsar, Carmelo tampoco, que ha renacido. Muchos dirán Whiteside, muchos dirán Whiteside. Entiendo que a veces, muchas veces, nos cause una frustración. Pero con 16 puntos, 10 rebotes y más de 3 tapones, liderando esa categoría en toda la NBA. No lo voy a echar fuera, también es un interior, me encantan. Ariza, voy a echar fuera a Ariza. Ha jugado pocos partidos, también ha tenido ya bastante impacto. Pero lo siento, y jugador favorito, Damian Lillard. Washington Wizards. John Wall, Bradley Bill, Burtons. Ah, vale, me ponen a Wall, que ni ha jugado. Pero bueno, tienen que justificar esos 38 millones a Burtons, que ha salido desde el banquillo. Hachimura y Mahimi. Bueno, ya sé a quién voy a echar fuera. A ver, mejor titular, Bradley Bill, eh. 30 puntos, no ha sido el estar, lamentablemente. Espero que eso le dé más motivación para que en el próximo año vuelva y más, más feroz. Como peor titular Mahimi y como jugador favorito, John Wall. Un John Wall que voy a creer en sus palabras. Dijo, la mejor versión de Wall todavía no ha llegado. Y eso va a causar miedo. Espero que sea así. John Wall, sigo confiando en ti. Denver Nugget, Jamal Murray, Gary Harris, Barton Millsap y Nikola Jokic. Mejor titular, Nikola Jokic, que también será mi favorito. Peor titular, peor titular. Barton, 15 puntos, Millsap, 12. Me gusta mucho Gary Harris, pero le voy a dar un toque de atención. Gary Harris, que me estás viendo, has bajado 10 puntitos. Esperaba un poco más este año, ¿no? Has hecho ahí, estabas subiendo, has bajado de golpe. Toque de atención, para que mejores. Gary Harris, peor titular. Y jugador favorito, Nikola Jokic, Miami Heat. Kendrick Nand, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Bama de Bayo y Myers Leonard. ¿Y cuántas alegrías nos han dado estos hits? En playoff, si se juega la NBA aquí, yo creo que sí. Ojo con Miami, les tendremos que hacer un seguimiento bastante importante. Mejor titular, Jimmy Butler. Peor titular. Por descarte, Leonard. Lo siento, Leonard, techo fuera. Y jugador favorito, Jimmy Butler también. Minnesota, Timberwolves, DiAngelo Russell, Malik Beasley, Okogi, Juancho y Carl Anthony Towns. Bueno, unos Timberwolves que han cambiado su quinteto hace pocas semanas después de esos intercambios con los Denver Nuggets. Bueno, semanas, meses, ya me habéis entendido. Bueno, no, fue en febrero, ¿no? Pues ya está. Jugador favorito. No, perdón. Primero de todo, mejor titular, obviamente. Carl Anthony Towns. Peor titular. Uf, uf, uf. Entre Okogi y Juancho, eh. Mira, voy a decirte Okogi. Juancho ha jugado poco. Me gusta la defensa de Okogi. Me gusta la defensa de Okogi, pero Juancho ha jugado poquito desde que ha llegado, pero grandísimo impacto. Ya se ha ganado el cariño de los fans, se ha ganado la titularidad, Juancho. Y como favorito, Carl Anthony Towns. Indiana Pacers, Malcolm Brogdon, Oladipo, TJ Warren, Sabonis y Miles Turner, mejor titular. Podría ser perfectamente TJ Warren, pero aquí le voy a dar ese reconocimiento. Voy a votar a Domanta Sabonis, miembro del All-Star, peor titular. A ver, podría ser Oladipo que ha jugado poco, pero a pesar de que ha jugado poco, ha promediado en esos pocos partidos más puntos que Turner, cosa que también es más fácil porque no has jugado tantos partidos, pero le voy a dar otro toque de atención considerable a un jugador que podría tener los días contados en Indiana, Miles Turner, adiós. Y jugador favorito, aquí sí, Víctor Oladipo, por favor, vuelve bien. Aunque, bueno, necesitaba ese periodo de adaptación, ¿no? Cuando regresó no se le veía fresco del todo. Chicago Bulls, Satoransky, Zach Lavin, Otto Porter, que apenas ha jugado también, Markkanen y Wendell Carter Jr. Mejor titular, Zach Lavin, se quedó ahí las puertas del All-Star. Peor titular, no lo sé, no lo sé, entre Wendell Carter, bueno, es que, bueno, no lo sé. Markkanen no porque... O sí, le podría dar otro toque de atención a Lowry Markkanen, ¿eh? Podría dárselo, podría dárselo, pero no, me duele, me duele mucho, no puedo, no puedo. Lowry Markkanen será mi jugador favorito. Mira, Porter ha jugado muy poquito, ha jugado muy poco, Otto Porter, se ha lesionado. Yo que sé, para justificarlo, lo siento, Porter. Y jugador favorito, Lowry Markkanen. Aunque también me tiene preocupado, ¿eh? Lowry Markkanen, visto lo visto en esta última campaña, me tiene ahí un poco... Uy, se llevó su camiseta. Tiene ahí un poco angustiado, ¿eh? Lowry Markkanen. Memphis, Grizzly, Jamoran, Dylan Brooks, Kyle Anderson, Jaren Jackson y Balanchunas. Qué gran alegría también, Memphis, este año. Y compitiendo por una plaza de los playoff, jugador, mejor titular, Jamoran. Peor titular, pues, Kyle Anderson, lo siento. Cuando seas un poco más rápido ya cambia de opinión. Y como jugador favorito, obviamente, Jamoran. New York Knicks, bueno, aquí festival, ¿eh? A ver qué nos sale. Tenemos a Alfred Payton, tenemos a RJ Barrett, tenemos a Harkless, a Randle y a Gibson. Mejor titular. Bueno, un jugador que causa también frustración, ¿no? Mucha gente dice, bah, que se vaya ya. Voy a decirte a Julius Randle. A mí es un jugador que siempre me ha gustado. Seguramente porque se parece un poco a mí cuando jugaba, ¿no? Julius Randle. Como peor titular. Algunos dirán Julius Randle, ¿eh? Lo puedo comprender al 100%. Como peor titular, bueno, va. Voy a decirte Gibson, de 10 puntos a 6. Ha bajado. También ha bajado nivel de rebotes. Cada vez más veterano. Te sigue ayudando, pero bueno, para echar a alguien. Y como jugador favorito, pues, lo siento para los fans de los Knicks, pero voy con Julius Randle. También voy con Randle. Yutashas, Mike Conley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Royce O'Neal. Qué gran sorpresa, ¿eh? Royce O'Neal. Qué gran descubrimiento. Y Roddy Gobert. Mejor titular, Donovan Mitchell. Aunque podría ser Bogdanovic porque vaya campaña. Nos ha firmado, nos ha regalado. Peor titular. Buah. Mira, voy a decirte Mike Conley. Voy a decirte Mike Conley. Y me dirás, ¿pero por qué? Por otro gran toque de atención. Mike Conley le ha costado mucho adaptarse. Le ha costado horrores adaptarse a Yutashas, pero ha estado muy por debajo de la expectativa. Parecía ser que volvía a subir, pero primero de todo, en las primeras semanas, teníamos dudas. Muchas dudas. Teníamos ahí una cosa en plan a Yutashas, que lo ha hecho bastante mal, dejando escapar a Ricky Rubio. Y jugador favorito, pues, Donovan Mitchell. Orlando Magic, Markel Fools, Fournier, Aaron Gordon, Jonathan Isaac y Nikola Busevich. Mejor titular. Si no se hubiese lesionado, te diría Jonathan Isaac. Ha jugado poco, pero lo poco que jugó, madre mía, ¿eh? Madre mía. Nikola Busevich, sí. Nikola Busevich como peor titular. Voy a echar a Fools, lo siento. Sé que había vuelto a recuperar la confianza, la sonrisa, pero Fournier, 18 puntos. Aaron Gordon, a pesar de que ha bajado, me sigue gustando. Lo siento, Markel Fools, lo siento mucho. Y como jugador favorito, Aaron Gordon. Es cierto que ha bajado, ya lo he dicho antes, pero... Pero sigo creyendo en este jugador. Creo que tiene el potencial para ser All-Star algún año. Tal vez me estoy precipitando, pero es jovencito. Sigue siendo joven, sigue siendo joven. Phoenix Sands, Ricky Rubio, David Booker, Kelly Obrecht, Dario Saric y DeAndre Ayton. Mejor titular, David Booker. Peor titular, un jugador que tal vez dentro de poco ya lo traspasan Dario Saric. Habían informaciones por ahí que decían que Dario Saric se iría. Veremos si se cumple o no. Y como jugador favorito, pues el grandísimo Ricky Rubio y Sacramento Kings. Para finalizar, Deron Fox, Buddy Hill, Harrison Burns, Bielicha y Holmes. Mejor titular, voy con Fox. Fox, peor titular. Holmes no lo voy a echar fuera, me encanta. Nos ha dejado cada mate, tremenda y con potencia. Bielicha, lo siento, Bielicha. Y como jugador favorito, pues el que dicen que es el jugador más rápido con el balón en la mano actualmente. Ahí, ahí, al nivel de John Wall, de Aaron Fox. ¡Puro cracks! Un abrazo para todos, que sois enormes. Si quieres un saludo, déjame un comentario. Un abrazo y nos vemos. Muy pronto.